Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti, no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu cariño es más bonito despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Yo no te regalo estrellas Yo te traigo melodías Y con un poquito de color Y con un poquito de color Pimpe gris de tus días Y necesito tocar la puerta Que yo te la digo abierta Quizá lo tenga yo merecido Pero por ti nunca me di por vencido Y ahora trato de olvidarte Pero en todas partes Pero antes que te vayas Necesito preguntarte ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo Dicen que el que no pierde gana Porque he llorado hoy Pero no lloraré mañana Y yo no entiendo Todo parecía tan perfecto Éramos el uno para el otro No existía amor como el de nosotros Y ahora de repente Dime qué pasó con aquella promesa Por favor regresa Tú eres la única baby que me interesa Puse las cartas sobre la mesa Te lo juro mi princesa Tú eres la pieza que le falta a mi rompecabezas Si, si te vas a ir No me dejes nada Llévate tus risas, tus caricias y tu voz Si no vas a volver Llévate tu mirada La que me recuerda La que me recuerda La que me recuerda Que me amaste un día Buscando en el espacio Lo que no he encontrado En mis brazos Buscando en el espacio Lo que no he encontrado En mis brazos Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé Qué nos pasó Si todo te daba la luna Ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé Qué nos pasó Si todo te daba la luna Ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Abrázame fuerte Y no tengas miedo amor Déjame explicarte Abrázame fuerte Y no tengas miedo amor Déjame explicarte Dí, di, di, di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Te juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Y, di que esperas tu de mi, si hasta el cielo te lo di, en que punto fue que te perdí, juro no lo vi, si fallé de arrepentir, te rodillas ante ti, pero sabes que no te mentí. ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo, dice que el que no pierde gana, porque he llorado hoy pero no lloraré mañana.